Hola a todos, hoy les voy a demostrar como revisar el aceite, el nivel del aceite en un BMW. Este proceso va a ser muy similar para todos los BMW que son del 2006 para arriba. Específicamente los que son del 2009 para arriba ya no tienen la bayoneta donde ustedes pueden revisar el nivel. No tienen nada, ustedes abren el motor, ustedes no ven ninguna clase de bayoneta, ninguna clase de algo donde ustedes pueden revisar el nivel. Es un problema para muchos específicamente cuando no tienen idea de que es lo que tienen que hacer. Entonces en este caso les voy a enseñar como revisarlo. Como les dije esto va a ser muy similar para todos los BMW que son del 2006 para arriba. Lo primero que hay que hacer es encender el motor. Una vez el motor encendido, el siguiente paso es venir aquí a esta pantalla que está acá. Para los modelos va a variar de acuerdo al tipo de año que son. Para el 2006 es muy diferente la pantalla, pero para todos los BMW que son del 2009 para arriba la pantalla es muy similar a esta. Va a cambiar en el tamaño, es lo único que va a cambiar. Ahora vamos a irnos aquí, vamos a usar esta cosa que está aquí, este botón que está aquí, lo vamos a circular. En el menú, si ustedes no están en este menú, asegúrense de presionar este botón que dice menú. Presionenlo y este lo va a llevar directamente al menú del sistema iDrive que es el nombre de este sistema. Entonces nos vamos a ir aquí donde dice información de vehículo. Una vez aquí donde estemos en la información de vehículo, nos vamos a ir a donde dice aquí el status del vehículo. Y ahí lo vamos a hacer clic. Y después nos vamos a ir aquí a donde tiene esa, donde dice aceite de motor, nivel de aceite de motor. Y le vamos a dar clic de nuevo. Y como pueden ver, ahí dice de que el aceite se está haciendo medido. Va a tardar aproximadamente como un minuto, un minuto y medio o dos, en capturar toda la información que necesita para saber el nivel del aceite. Una vez el nivel de aceite esté completo, le va a aparecer esta barrita llena, como dicen, máximo o mínimo, que el aceite está adecuado. Si el aceite está abajo del nivel, le va a aparecer la barrita verde un poco más abajo, más abajo, más abajo. Y si está abajo del mínimo, esta barrita va a estar amarillo o rojo, dependiendo del BMW, indicando de que necesitan agregar aceite. Pero también, si está en esa manera, un mensaje le va a aparecer aquí en la pantalla, diciendo de que el aceite está en un nivel crítico, que necesita agregar un poco más. Y entonces, esto es todo lo que necesitan saber para revisar el nivel del aceite en un BMW, que sea del 2006 para arriba. Para los que son 2006 al 2009, el iDrive, el sistema iDrive va a ser diferente, porque no van a tener este tipo de control. Para los BMW que son 2006 al 2009, esta perilla es diferente, va a ser más grande y va a tener solo un botón, o solo va a ser la perilla. Este, pero, en donde deben de buscar el nivel del aceite, es en la misma parte donde dice información del vehículo. Entonces, esto es todo para revisar el nivel de aceite en un vehículo. Especialmente estos BMW que no tienen la bayoneta donde se guía el aceite. Es muy común ver eso ya en carros modernos hoy en día. Pero, el proceso, como chequear, como revisar el aceite es diferente. Varía de acuerdo al tipo de vehículo. Si tienen alguna pregunta acerca de este video, usen la sección de comentarios de la parte de abajo para dejar preguntas, comentarios o sugerencias. Si quieren ayudar a otras personas que quieren obtener más información acerca de este video. Deben like, compartanlo, suscríbanse y muchas gracias por ver este video.